Vamos a hablar un poquito de lo que significa la diferencia del coaching y el mentoring. Porque la capacidad de tener mentoría implica esa posibilidad de mover ese ecualizador y ayudar a las otras personas a que entiendan a cómo auto-ecualizarse. Hay un libro que le recomiendo mucho, lo tienen ahí en pantalla, que es de Maxwell. Que por cierto, Maxwell ha sido uno de los grandes autores de temas de liderazgo. Tiene varios libros que recomiendo. Este es uno de los que a mí me gusta más porque integran un montón de los contenidos que había hecho. Es un libro, digamos, resumen, por llamarlo de alguna manera, que se llama El Gran Retorno del Líder. Y dentro de este libro habla justamente de la diferencia entre el coaching y el mentoring. Fíjense cómo está el mentoring. Está centrado en la vida, no en algunas habilidades. Está mucho más informal. Lo trata de hacer como una plática más informal. Lo trata de hacer menos estructurado. Ustedes han visto las mentorías que yo doy a CEOs. Son procesos en donde no traigo un tema, sino que dejo que la conversación nos vaya guiando. Es mucho más de advisory, o sea, de consejos, más que de dirección. Es mucho más pensado en el largo plazo de cómo construir un líder. Mucho más amplio en alcance. Está pensado para generar el autoconocimiento de la gente y, por supuesto, es transformacional. Estas y otras son las características de este tema. Entonces, al final, el proceso en el cual te vas a convertir en un líder tiene que ver con todo este proceso que hablamos anteriormente de identificarte, de encontrar esa madera, de motivar, de empoderar y luego de pasar por ese proceso de mentoría que es un proceso de mentoría constante. ¿Cuánto tiempo toma? Me dicen a cada rato esto. No te vas a ir dando cuenta si tú eres de los que están recibiendo este proceso de crecimiento, pero créeme que las conversaciones, las mesas de líderes, las mentorías que estás llevando se te están metiendo en la sangre. Y poco a poco estás generando algo que se llama conciencia compartida, que es la capacidad de pensar como esos líderes que tú admiras. Este proceso puede tomar de seis meses a dos años, pero desde los primeros meses empiezas a notar los cambios de comportamiento de la gente que tienes enfrente. Y esto para mí es fundamental que lo entendamos. En la medida en que gradualmente trabajas con tu equipo, vas a lograr crear ese sentido de liderazgo adentro de ellos. Que muchos me dicen, Carlos, ¿y cómo le hago para ser líder si abajo de mí tengo pura gente que no se comporta como líder? Que ese es el reto, la verdad. Se pone a pensar, de nada sirve que a ti te nombre el líder cuando abajo de ti no hay nadie más que venga persiguiéndote, que te venga quitando ese trabajo de encima. Y aquí es donde viene la capacidad para reproducir a los líderes. ¿Qué quiere decir reproducir un líder? Quiere decir que ese líder toma de manera propia la capacidad, la intención y el proceso de crear personas de la misma manera que tú lo creaste a él. Entonces, para mí, en donde se da realmente el cambio de este proceso, primero te tienes que desarrollar como líder. Eso creo que ya está claro. Después, tienes que aprender a desarrollar a otras personas como líderes. Y luego, finalmente, digamos, el cierre, la consolidación de tu proceso de crecimiento de liderazgo es cuando logras tener un equipo en donde completamente solamente hay líderes. Este es el reto más importante que hay en las organizaciones hoy, el tema de densidad de talento. Si tú en tu equipo de trabajo tienes puro líder, independientemente de cómo se llaman los puestos y cuánto ganen, si abajo de ti hay puro líder, los resultados que vas a tener son extraordinarios. Esto está muy discutido, de hecho, en uno de los documentos más importantes que han salido de Silicon Valley, que es el Netflix Culture Deck, un documento en donde habla precisamente cómo construyeron la cultura de Netflix. Se habla de desarrollar esa densidad de talento, de crear líderes, 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 y que esos líderes sean los que vayan moviendo la organización hacia adelante. Entonces, cuando tú tienes un equipo de líderes, los líderes se complementan, los líderes se apoyan y realmente hay una sensación muy diferente de trabajo dentro de la organización. Y en ese sentido, creo que todos a veces vemos a la gente que está trabajando en nuestro equipo, pero que no se ha convertido en líder como la banca. Nosotros le llevamos a la banca a estas personas que tienen toda la madera de líder, que se pueden convertir en líderes, pero que hoy necesariamente a lo mejor no tienen el título, no han sido designados. Pero esta banca es fundamental porque la banca te va a dar capacidad añadida, te va a dar mucho más fuerza, te va a dar más flexibilidad, o sea, te va a ser más ágil, te va a dar sustentabilidad a largo plazo como organización y te va a dar opciones para intercambiar posiciones más adelante. Entonces, cuando un proyecto va caminando bien y ya se da esa posición o se da un nuevo puesto de liderazgo, ya sabes a quién meter porque tienes la banca preparada, que ese es el proceso de crear líderes. Y aquí hay un proceso, lo tienes en pantalla, que designamos otros, que es el tema de sponsoreo. Que esto es fundamental, que cada vez que encuentres alguien con madera, lo empates con alguien que ya hayas nombrado líder, para que exista ese proceso de llevar de la mano a alguien hacia el camino de liderazgo. Créanme que el proceso de tener sponsors dentro de la organización es un proceso fundamental en el recorrido del liderazgo. Ahora, voy a cerrar con un par de temas. Primero, redondeando todo lo que vimos y también hablando un poco de cómo veo el juego del líder a nivel largo plazo y a nivel visión de éxito del líder. Primero que nada, ¿qué fue lo que vimos? Vimos el proceso de cómo desarrollar líderes a través de cinco pasos. Identificarlos, motivarlos, como encender la llama de estas personas. Empoderarlos, que es realmente cuando los designas líderes. Mentorearlos, que es este proceso de crecimiento para llevarlos de la mano. Y finalmente, reproducirlos. Si tú entiendes el proceso para crear, desarrollar, reproducir líderes, vas a darte cuenta que el juego de éxito dentro de cualquier organización es un juego muy fácil de navegar. Al final, esto es un juego de talento. La única razón por la cual las organizaciones se vuelven exitosas es porque lograron tener el talento de liderazgo correcto en sus filas. Entonces, entender esto es la base de éxito de cualquier negocio.